La frase central la dijo Mauricio Macri Trato de no volverme loco Y agregó, para no volverlos locos a ustedes El Presidente de la República Escucho el beat de un tambor Esta es la imagen central de hoy Ahí lo vendió Maradona con su abogado Matías Morla Como mínimo contento de desembarcar en un club de México ¿En qué club? Se llama El Dorado ¿Dónde queda El Dorado? En Sinaloa Uno de los lugares más complejos de México En términos de narcotráfico Hacia allí fue Maradona Va a dirigir a ese equipo Y ya empezó con polémica Después de esta foto y sus declaraciones No sé por qué Pero los vecinos del country donde iba a vivir Lo rechazaron Buenas noches, bienvenidos a TN Central Estamos acá con Nicolás Sí, mucha información ¿Qué pasó en la CGT? ¿Qué va a pasar con el presupuesto? Cristina Quisner Pará ¿Tenía otro cassette de la CIE? Además, esto fue Empezó TN Central Escándalos por abusos en el Instituto Próvolo Escenario de casos de abuso sexual Violaciones ocurridas sobre todo en la década del 80, del 90 Y algunos casos que podrían llegar al 2007 Enseguida habla por primera vez en televisión Uno de los denunciantes Una de las víctimas en TN Central Y además te contamos detalles imperdibles De las excavaciones que sirven en el Calafate Diamantes, oro Que dijeron testigos a la justicia Para que comiencen a excavar en Santa Cruz Enseguida en TN Central ¿Qué es esto? Decime Espera Mañana Sí Viste que es un día muy importante No solo porque hay hot sale, ¿sabías? ¿Hot sale? ¿De qué? De dólares Después lo explicamos Ah, y volvió el cepo ¿Por qué cepo? ¿Y por qué el hot sale? Se puede comprar igual No, pero lo podés comprar barato ¿Barato? ¿Cuánto sale el dólar? ¿Cuánto se robó el dólar? 39, 38 y pico 38 y pico Mañana lo podés comprar 35, 36 Mirá Te digo más El Estado te va a pagar como un 7% de interés Para que vos te compres los dólares O sea, no solo compras dólares baratos Sino que además vas a ganar intereses por comprar el dólar barato No sé por qué estoy hablando tú Quiero darte otra cosa No, sí Yo te confío siempre de eso Hay un dicho que dice con respeto a todos los banqueros De enero a enero la plata es del banquero Néstor Kirchner le da muy de eso, ¿no? Escuchame De atesorar No, mañana es un martes importante No solo por eso Sino básicamente por la política Porque mañana es la reunión de Macri Con los gobernadores A esta hora Sí Yo te digo algo ¿Cuántos son los gobernadores de este país? Sí Vayamos por parte Como dijo Jack el destripador y el productor Ricardo Ravanelli 24 provincias 24 provincias 24 provincias 24 provincias Sí En principio Sí A esta hora Sí ¿Qué hora es? 9 y 5 exactos Segundo el reloj Y 4 se dice Escuchame, a esta hora 9 y 5 No hay Consenso Sí, no hay presupuesto No, espera ¿De los 24? Sí Están lejísimos de la unanimidad El Alberto Rodríguez A De la República Autonómica de San Luis No te va No Sí te va el Alberto, creo Alicia Dijo que no Bueno Alicia Kirchner No te va De la República Perdida de Santa Cruz No te va No 22 Sí El Alberto creo que va Alberto va Sí Lifshitz Lifshitz no va, pero no va Porque no es que no es una cuestión política por la que no va Tiene un compromiso muy importante afuera O sea, es largo de explicar Pero era un viaje programado hace un montón Que tiene que asumir la provincia Sí La dirección de un organismo de provincia Sí Más importante el presupuesto de la República No Eso para el ejecutivo Para Lifshitz Lo más importante es eso Bueno, 21 Y está bien Sí Berna no va Sin embargo, Berna no está tan mal Te digo Dentro de los que 20 Bordet no va 19 Pero bueno, capaz Sumale 20 Porque por ahí va Rodríguez A Pero eso no es que los 20 que sí van Porque todos mandan representantes Claro Decís que los 20 están en la mesa No A esta hora 21 ya debe ser 07, 08 Sí No hay consenso 06 No hay borrador Viste que supuestamente iba a haber un buen borrador Sí, no hay presupuesto No, pero dejame terminar No hay consenso No hay borrador Tengo que terminar No hay consenso No hay borrador Porque no hay gobierno No hay presupuesto Y solo puede haber una foto mañana ¿Por qué es esto? Por muchas razones Pero una de las principales ¿Cuál es? No está armado No hay número de inflación No hay dólar el año que viene No hay datos de la macroeconomía Que convenzan a nadie Que tienen que Porque los gobernadores Tienen que poner 100 mil millones En este juego De recortes Después lo ampliamos El Tetris De los 100 mil millones Sí, y no están nombrados Todos los funcionarios Me interesa muchísimo Sí, dale Sí Hoy hubo una reunión en la CGT No sabía Hubo una reunión Sí De la mesa chica Y es muy interesante Porque estuvo Barrio Nuevo Luis Barrio Nuevo La UOM Schmidt Carlos Schmidt Que forma parte Es uno de los trumbinos Del trumbirato Pero de Barrio Nuevo No, Schmidt no Es de El de Barrio Nuevo Es de Carlos Acuña De Estacionario de Servicio ¿De dónde venía Schmidt? Sí De verlo a Moyano O sea que Moyano Se sienta a la mesa chica Quiere volver Quiere volver Sí El paro está anunciado Para el 25 Por ahora no se mueve Estuvo Gerardo Martínez Y Andrés El Centauro Rodríguez De UPCN Un gremio importante De los estatales Están pasando un mal momento Hay despidos en varios lugares Entre ellos en el Hospital Posadas Por ejemplo Fue de Agricultura Hace poco el Ministerio Hubo unos despidos tremendos Pero Y Armando El Gitano Cavaliri Es gente que no No se cuenta Seguido Porque sí No te voy a decir Y más con el mensaje de Moyano Que son de los que no Tienen mucho consenso Pero cuando se cuenta No, no Siempre Se conocen hace muchos años Pero que hayan estado todos juntos Y con este mensaje de Moyano ¿Para preocuparse? No Para el gobierno Digo Nosotros Sí La CGT Quiere ser CGT Y están pensando Hasta empezar Porque eso es gente Que Previsora Sí Tienen lugares en las listas ¿Qué listas? De candidatos El año que viene O sea Yo estaría pensando más En cómo sobrevivimos Hasta el año que viene No los candidatos Son estadistas Está bien Bueno Te leo algo Sí París 26 de diciembre De 1835 Sí O sea Un día después de Navidad Sí Excelentísimo Don Bernardo O'Higgins Sí ¿Será así? Compañero Y querido amigo Sí Una gran carta De San Martín Una gran carta Y escuchá el final De la carta Que no la vamos a leer No, no, toda la carta No voy a leer No, no, al final Estamos el pasado mañana Al final Un millón de sinceros Y amistosos recuerdos De mí para su madre Y Rosita Y a usted La amistad eterna Que siempre Le he proferido Su viejo amigo Y compañero José de San Martín Me quedo un millón ¿Eh? Me quedo un millón ¿Qué es un error En la ortografía fuerte? No, no Se escribía distinto Esa carta Que fue publicada El facsimil Por ¿Viejo se creía con Belarga? La Vieri En Infobae Exacto Eso quería contar La tenía Cristina Kirchner En su casa En su casa Igual que Un legajo Muy interesante Un prontuario Un prontuario Exacto De Hipólito Yrigoyen Que fue presidente Y que Tiene Origen Robado No estoy diciendo Que lo robó Sí, está probado Las dos cosas La carta de San Martín Y el legajo El prontuario De Yrigoyen Que fue comisario Antes de ser presidente Presidente Durante la Patagonia rebelde Además Se lo devolvió El juez Bonadio Al archivo general De la nación De Emilio Patina ¿Sabes cuánto tiene El prontuario Yrigoyen? No ¿Cuántas hojas tiene? No, pero sé Algunas cosas muy interesantes Dale Como 400 hojas Tiene Yo dije Tanto ¿Quién mató a Yrigoyen? Es porque Primero que tiene origen robado No es que lo robó Cristina Sino que Está casi probado Que Alguien lo sustrajo Era de la Policía Federal Flu Se lo llevaron Lo caminaron Como se dice ahora A Yrigoyen Lo puede haber comprado En el mercado De subastas Ella sin saber Que era robado Claro que sí Pero Lo voy a investigar La justicia No es de las cosas Que le devolvieron Fueron En el archivo general de la nación La carta de San Martín Que seguramente se origina Se está probando Y el legajo De Hipólito Yrigoyen El prontuario Te decimos legajo Pero es un prontuario Muy extraño Bueno Escúchame Antes de Empezar Dijiste hace un ratito Que En el allanamiento Cristina Encontraron un cassette Con escuchas de la SIDE ¿Es un cassette? Que gira así Pero en el allanamiento A la casa de Juncal Ah, en el departamento En el departamento Encuentran Primero un perro Que se llama Chizo ¿Muerto? No, no El perro Un can de la federal Entrenó para oler De estupefacientes Y dinero Se le agarra con un cajón Sí No había nada La policía Que lo entrena Dice Seguramente Ahí guardaron carteras Y había dinero Por eso puede ser No, no Es una anécdota Se puede guardar Un canutito Chizo se le agarró Con el No había nada Sí La puerta blindada Estaba Abierta La cerraron Sin querer Y tuvieron que llamar Al secretario de Cristina Para que la abra Era una puerta blindada Dentro de la habitación De Cristina Que tiene almohadas Bordadas Con CK y NK Bueno, pasa Hay gente Hay mucho hombre Que tiene la camisa Con el Sí, pero vos tenés Una puerta blindada Para el vestuario Es raro Y entre las cosas Que había En una mesa de luz Encuentran un TDK Un cassette ¿Cassette? Sí, TDK De cuando nosotros Éramos chicos Sí TDK, sí Muchos de los jóvenes Que nos están viendo No saben lo que es Está Google Está rotulado Como si fuera de la SIDE Lo dice La propia gendarmería Y la policía Que estaba en el lugar Pero que es de los 80 El cassette Porque era antes De que ellos Asuman la presidencia Lo están investigando ¿Tenía Cristina Otro cassette de la SIDE? ¿Alguien puso play? No, yo tanto no sé Yo te digo Que estaba el cassette Lo de hechizo Lo de la puerta Y además Encontraron Todos los papeles De la sucesión De Néstor Que están reclamando Más propiedades Y hasta Una propiedad nueva De Romina Mercado La hermana De Natalia Mercado La prima de Máximo Y Florencia La hija de Alicia La sobrina de Cristina Bueno Y arrancate en ese arranque La fiscalía La fiscal en verdad Cecilia Corfil Está allanando El Instituto Antonio Próvolo De La Plata Esta denuncia Como decías vos Paula arranca En Mendoza Con una primera denuncia En el año 2008 También por una situación De abuso en particular Y esta causa Es un correlato De esa causa Del 2008 No se puede explicar Por qué Esas personas A las que vos les confiaste Un niño totalmente indefenso Que no se puede expresar Abusaron de ello Prima no mandati Cuando se descubriba Que habían hecho Abus En su imagen Sí, 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 sí Esta es una historia Que empezó hace bastante Y que Rodrigo hoy Nos va a contar Si se quiere La visión más dramática Porque es un testimonio Vinculado con Los chicos abusados En el Próvolo Que es una escuela Católica De chicos sordomudos Que funciona En La Plata Y en Mendoza No, no En La Plata Y en Mendoza Es un instituto Antonio Próvolo Es una institución educativa Para chicos sordos Ahí está Es católica Ahora está intervenida Después de la denuncia Por abuso sexual Y corrupción de menores Por el Vaticano Arrancó en el 2008 Intervenida por el Vaticano Sí, está intervenida Por el Vaticano Después de las denuncias En el 2008 En Mendoza Donde esa causa Está elevada a juicio Donde había sacerdotes Hay cuatro personas detenidas La causa en Mendoza Está elevada a juicio Hay otra parte De la causa Por encubrimiento Que involucra a monjas Que está todavía En investigación Está en instrucción Y ahora lo que pasa Es que de esa causa En Mendoza Se desmembra Esta causa en particular Que es el instituto Antonio Próvolo Pero la sucursal Si te diría sucursal En La Plata La sede La Plata Queda mejor Hay situaciones de abuso Registradas por parte De una fiscal Que es María Cecilia Corfil Ella empieza a investigar En verdad La causa es de diciembre Del 2016 La agarra Cartaseña Cartaseña Hacenada con la causa ¿Se acuerdan de Cartaseña? El fiscal Que dijo Que lo amenazaban Que lo iba a matar Como un mismo Que nosotros sacamos al aire ¿Se acuerdan? Creyendo en su versión Porque era completamente verosímil Era un fiscal Que intervenía en casa Muy complejos Le habían robado un pato Una pata Que se llamaba One Chop Bueno Cartaseña tenía la investigación No hizo nada De hecho María del Carmen Falwell Entonces procuradora Le giró fondos Y esa plata De hecho Se está averiguando Qué pasó La ex abogada Aníbal No hizo exactamente nada Cartaseña con esa causa La agarra la fiscal Cecilia Corfil Y le da otro impulso A la causa Junto con el juez Que interviene Que es Jorge Moya Panicelo Del garantía 2 de la plata Se acuerdan palos Los garrotes Ahí en la plata ¿No? Claro Ahí lo que pasó Fue que el otro día Hubo un allanamiento Y hay 4 curas Que están siendo investigados 2 laicos Y las 2 mojas Por encubrimiento Secuestraron un montón De documentación Encontraron Fotografías Y cuestiones que Podían acreditar Que hubo tormentos Y golpes Y torturas Adentro del Instituto Antonio Probra Sí Ahí ahora lo vas a escuchar En particular Lo que vamos a ver ahora Es una primicia Es un chico Un chico Ya es una persona grande A él lo abusaron Del 82 Al año 91 Los abusos Son del 82 Al año 2002 Él cuenta Que en el tiempo Que estuvo ahí Estamos hablando Hace mucho tiempo Atrás Sufrió torturas Le pegaban Las monjas Con palos Que le pegaban En la boca Que los fines de semana Ellos estaban En pupilos En un lugar En ese Instituto Próbolo Y cuando llegaba El fin de semana Los que se quedaban Ahí adentro Que eran chicos Del interior del país Sufrían todo tipo Él en un momento Cuenta eran prácticamente Orgías Dice él Por las cuestiones Que le hacían Y habla de suicidios Habla de suicidios Adentro del Instituto Antonio Próbolo Que eran compañeros De él Mucho tiempo después Quiero decir Que todas las personas Que fueron abusadas Son sordos Digamos Y que la nota Que vamos a ver ahora Es en lengua de señas Y que él nos pidió Todo el tiempo Estamos hablando De Daniel Esgardelis Él nos pidió Todo el tiempo Estar ponchado En la pantalla Porque él dice Hay muchas personas Que si yo No les cuento Con la lengua de señas No van a entender Que es lo que estoy contando Y que mi testimonio Puede servir Para que muchas otras personas Muy valiente Muy valiente Hasta ahora Víctimas en general No quieren Y aparte Él lo cuenta En un momento Que dice Que los padres de él No le creyeron Y que de hecho Hay muchas personas Que no pudieron contarlo Y terminaron eligiendo Otro camino Como el ahorcamiento O el suicidio Porque tenían Él dice En el año 82 ¿Cómo van a saber? Yo quería contar esto Y no había intérpretes Y mis padres No me creyeron Decían que yo era Un problema Tenía un problema mental Pero bueno Mirá Vamos a verlo Veamos el testimonio Daniel ¿Qué fue lo que pasó En el Instituto Antonio Próbulo De La Plata? Bueno Fue una Historia horrible Durante toda mi infancia Fue feo Digamos No tengo palabras Para expresar Todas las cosas Que pasaron ¿Recordás Daniel Quienes eran Las personas Que abusaban de vos Y del resto De los chicos? Era El cura Nico Nico El cura Nicola Él creo que Traía chicos Para enseñarles Digamos Y No sé Les daba caramelos Lo buscaba Y después Les hacía tener Sexo oral Para con él Y bueno Eran todos hombres En ese momento Los que quedaban En pupilo En la escuela Que era diferente En Mendoza Era diferente Porque era mixto Era un colegio mixto Acá en La Plata Eran todos hombres Y bueno Sufrieron mucho Mucho abuso Por parte del cura Nicola Enseñaba Digamos También A maestros Hombres Y también Bueno A mí Me habían Habían abusado De mí Habían tres hermanos Que Bueno Tienen el mismo apellido Son tres hermanos Y provisoriamente Estaban Quedando pupilo Ahí a dormir A cuidar De nosotros Y abusaban De todos los chicos Que nos quedábamos ahí Sufrimos maltratos Por ejemplo Los fines de semana Nos maltrataban Digamos De una forma Muy intensa Muy violento Era todo Había otros sacerdotes ¿Cuál? Sí Estaba Luis Juan Alvarado 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 Eliseo Y El año pasado Se fueron a Italia Que ya sabían De todo esto Entonces se fueron a Italia Había monjas también Eran tres monjas Monja Leticia Y Mónica Leticia era una persona Muy mala Nos pegaba Digamos Las formas eran Pareciera como Los militares Que nos pegaban Que Digamos Nos hacían Claro Digamos Como abrir las piernas Y nos pegaban En las piernas Nos hacían Poner de rodillas Cuatro horas Si Si te portabas mal Estabas dos días Sin comer O la comida No era buena Tampoco Lo que nos daban Digamos No tengo palabras Para expresar Todo ese Tiempo violento ¿No? También Claro No nos daban Papel higiénico Para ir al baño Y nos daban Papel de diario Y eso es lógico Que es muy duro ¿No? También sufríamos Pero yo Bueno Lo tenía que aguantar Igual ¿Cuánto tiempo Estuvo en el Instituto Antonio Por óvulo? Y yo estuve De 1982 De 1982 Que ingresé Hasta 1991 Cuando terminé Bueno Me fui Y la verdad Que me fui Completamente arruinado En toda mi vida ¿No? Yo quería hacer la denuncia Le había dicho a mis padres En ese momento Que abusaron de mí Mis papás no me creían Mi mamá no lo creía Había llamado Y los Y en ese momento Los curas decían Que nosotros Éramos como debilitados Mentales Y que estábamos diciendo Cualquier cosa Entonces yo tampoco Tenía acceso A poder No había intérpretes Tampoco de lengua De señas Hacía muchos años atrás Yo quería hacer la denuncia Policial Y no me podía comunicar Era digamos Entonces yo Me fui guardando Todo esto Fui acumulando Todo esto Y yo casi llegué Cinco veces Intenté suicidarme Pero Hay algunos sordos Que Digamos Que hay algunos sordos Que no se suicidaron Pero siete Tengo conocimiento De que se suicidaron Por toda esta situación Bueno ahí estaba El testimonio De Daniel Desgardelis Él está como Denunciante En esta causa Del Instituto Antonio De Próbulo Perdón Hay siete testimonios Que la justicia Recogió De primera instancia En el 2016 Y ahora se sumaron Veintiún Testimonios Más Y la justicia Cree que va a haber Más Hoy la fiscal Del caso Cecilia Corfi Le pidió Y le dijo Al obispo auxiliar De La Plata Que tiene 48 horas Para que le entregue Toda la documentación Del Instituto Antonio Próbulo Del 82 al 2002 Las personas que estuvieron A cargo Y los debajo De cada uno De los sacerdotes Que estaban a cargo De la institución En aquellos años Seguramente La escuela del terror Sí, sí A ver Digamos Hay tormentos La causa es abuso sexual Corrupción de menores Los dos principales delitos Los dos principales delitos Pero también hay tormentos Él cuenta Que le golpeaban Que iban a un cuarto En particular Donde tenía que Practicar el sexo oral A uno de los sacerdotes No solamente él Sino un montón De otros Chicos Los alumnos Del Instituto Antonio Próbulo Próbulo De La Plata La investigación sigue Obviamente Que seguramente Va a haber medidas En el corto plazo ¿No? Adri, dos preguntas ¿Por qué hasta 2002? ¿Qué es lo que pasó En 2002 Que supuestamente Se cortaron los abusos De este sistema Que parecía estructural De abusos? Ahí en particular Lo que pasa Es que El registro Que tienen ellos De testimonios Es En ese periodo Y aparte Porque las personas Que estaban a cargo Y que están siendo Investigadas En la justicia Fueron a Mendoza Y después De Mendoza Se fueron Del Instituto Antonio Próbulo Entonces ahí es como Que se frenan los abusos Pero quedan algunas personas Más que terminan continuando Pero eso es como Que se trasladan Los abusos A la sede de Mendoza Con esa Claro Ahí hay uno En particular Que se llama Nicola Corradi Que está preso Y que él va De Mendoza A La Plata De La Plata Mendoza Y en un momento A él Lo separan De la institución Pero quedan Otros laicos Y otros sacerdotes Que también terminan Realizando abusos De hecho hay uno Que menciona recién Daniel Que lo mandan A Italia Y que es uno De los principales Imputados en esta causa Que se llama Eliseo Y que también es sacerdote Es fraile O sea Es sacerdote Pero no puede dar misa Por eso es la denominación Fraile Ahora la última Evidentemente Del Vaticano Alguna información tenía Porque lo fue sacando O lo fue corriendo La denuncia Es de 2016 Me dijiste La denuncia de Mendoza La denuncia de Mendoza De La Plata De La Plata De La Plata La Plata es 2016 Obviamente La iglesia sabe De esta situación El Vaticano ¿Cuándo interviene? El Vaticano interviene Después de que salta El episodio de Mendoza Con la denuncia de 2008 Cuando arranca la investigación Y empiezan a conocerse Los testimonios Y ya está como bastante Armada la causa Ahí el Vaticano interviene El Instituto Antonio Próbolo Y sí Hay información Y de hecho Todo el tiempo Se mandaba documentación A Italia Y los denunciantes También fueron a contarlo De manera extraoficial A Italia Son muchos años Está acá Rodrigo El testimonio Tan valiente De esta persona Que se expone Públicamente Para contar estos detalles El único Tiene mucha fuerza Para poder contar El único Y él lo que quería Justamente Era contando este testimonio Que el resto De las personas Que fueron aburridas También se animen A decirlo No solamente en los medios Sino en la justicia Siete suicidios Dijo que contabilizó Él Cinco veces Se quiso suicidar Y ya hay 21 personas Que se sumaron A la causa De la plata Esperemos que haya justicia Marcela Pagano Con los temas de economía Vos lo dijiste hace un ratito Y estuviste muy bien Mañana día clave Se viene el hot sale De dólares ¿Estás interesado En comprar dólares? Atención A la licitación Que se abre De letras del tesoro El gobierno Básicamente Está ofreciendo A aquel Que quiere endeudarse Y que puede tomar deuda En dólares Porque claro Tenés que hacerte Estos dólares A marzo La posibilidad De comprar A marzo Dólares Dos pesos Por debajo De la cotización Actual Ten en cuenta Que hoy subió 37 centavos El dólar Y quedó En 38 con 18 Es decir Podrías comprar Dólares Casi por 35 pesos Si esto se cumple A partir de mañana Pequeños Y grandes ahorristas Podrían estar entrando En esta licitación Que quita peso Sobre la demanda En efectivo En un día En donde el Banco Central Otra vez Tuvo que intervenir Vendiendo dólares Pero claro También es un día Clave Para quienes tienen La mirada puesta En los pesos Si tenés pesos Y la tasa te sube Es una gran noticia Ahora ¿Qué pasa Si tienes que tomar Un crédito En tasa en pesos? Allí La tasa de referencia El mes pasado El Comité Ejecutivo Del Banco Central La dejó en el 60% Una de las tasas Más altas de la región ¿Qué pasará mañana? El Comité se vuelve a reunir Y definirá Si la mantiene o no La apuesta del mercado Es que la va a mantener En el 60% O incluso Quizás la sube Pero no es la única noticia Tenemos que hablar de aumentos Porque todo tiene que ver Con todo Y el INDEC Va a dar a conocer El miércoles El índice de precios A consumidor Pero antes Toma nota de esto A partir de las 00 horas Apenas en un ratito Aumenta el precio Del gasoil Y hay que tener en cuenta Que si cargas Y vas a ir al surtidor El aumento va a ser En torno al 2% 2% dice YPF 2,3% dice Shell Ya avisaron Que este aumento Está vinculado Al corte del biodiesel El biodiesel El gobierno Permitió hoy Que se suba un 17% En lo que va del año Aumentó un 70% Y es indispensable Materia prima Para el corte Del combustible Que luego llega A los surtidores Naftas Por ahora Por ahora Solamente por ahora No va a haber aumentos Pero eso podría ser Lo que sigue Y tenerlo en cuenta En tu presupuesto Pero si hablamos De presupuesto También tenemos que hablar Del presupuesto del gobierno Porque ahora La mirada Del mercado financiero Está puesta En que los gobernadores Y el presidente Mauricio Macri Lleguen a un acuerdo En la reunión Que mañana tienen ¿Qué van a pedir Los gobernadores? Más impuestos Ahora te lo cuento En un ratito Pero quieren recuperar Parte del terreno Que les exige El gobierno Que recorten De esos 100 mil Millones de pesos Algunas alícuotas Podrían remarcarse Y eso significa Más impuestos Para tu bolsillo Bueno Vamos a seguir Hablando de economía ¿No? Pero usted Marcela está caminando Hacia acá Porque nosotros Podemos poner La vota política Franco y Marcela Van a poner Sí, más impuestos En realidad Más impuestos No Hay algo increíble Que le pasa al gobierno Que propuso Una reforma tributaria El año pasado Que también Fuso mucho El pacto fiscal Reunión Foto con los gobernadores Mirá Te rompo el papel Claro Así están con el pacto fiscal Exactamente Y hay gobernadores Vos me dijiste Que yo firme El pacto fiscal Y que baje El ingreso bruto No te lo quiero bajar Yo te rompo de vuelta Vos firmaste el acuerdo Con el FMI Te lo rompo Iba todo bien En la Argentina A fin del año pasado Iban camino A bajar los impuestos Ese era el acuerdo Que costó mucho Cerrar con los gobernadores Y ahora Bueno Obviamente La crisis económica Y la situación actual Este ajuste Que recién Marcela Vos marcabas De 100 mil millones de pesos Dicen bueno ¿De dónde recortamos? Algunos dicen Recortemos de acá Por otro lado Demoremos La baja de ingresos brutos Que eso golpeaba de lleno A las provincias Las provincias no quieren Bajar los ingresos brutos Las provincias también querían subirlo Claro Son impuestos que cobran ellos La negociación ¿Sabés cuál es? Bueno No subas Pero mantenemos la alícuota actual Incluso Para la intermediación financiera ¿Qué sería eso? Bueno El ingresos brutos O una intermediación financiera Es Voy a sacar un crédito Me prometieron Que no me iban a cobrar Ingresos brutos Y que mi crédito Va a ser más accesible Un hipotecario por ejemplo Bueno Chao Adiós con esa promesa Ese es un principio Una de las modificaciones Que dicen También Algo que es muy importante Para las empresas Se había prometido Que el impuesto al cheque Que iba a ser momentáneo En aquel momento Desde Caballo Te juro que estoy grande Me acuerdo hoy El día que Caballo lo anunció Y que era momentáneo Mucha gente se lo acuerda Yo no me acuerdo Pero sí me acuerdo De que habían prometido Que ese iba a ser un impuesto Que iba a tender a desaparecer Como la intangibilidad De los depósitos La ley de emergencia económica ¿Se sigue votando todos los años? Yo creo que sigue Sí Y tiene vigencia Desde el 2000 Atención con eso también Claro No porque justamente Eso te iba a preguntar Sí Minum entender Porque quieren achicar el déficit ¿No? Sí Y hoy ampliaron El déficit Ah, no Pero están Por el incremento En el gasto Sí Sí, pero vos sabés Que tenés algunos vericuetos Dentro del presupuesto Que es la reasignación De partidas Para entender los vericuetos Hay reasignación De partidas Que son válidas De todas maneras El grueso Del déficit fiscal Que vos no podés achicar Es el que no cuenta El gobierno Que es el que tiene que ver Con el crecimiento De los intereses De la deuda Cuando hablan de déficit Se habla del interés Del déficit primario Pero no de los intereses De la deuda Y eso está creciendo Eso está creciendo Y también lo mira El Fondo Monetario Internacional Te hago una pregunta Marcela ¿Qué hacen los gobernadores? Cuando se sientan acá Con la birome Pero no se va a firmar nada Ya se sabe que mañana No se firma nada Y no creo que se firme nada nunca Eso no significa que no haya Una espuma de apoyo político Que no haya presupuesto No, claro El presupuesto No, para nada Para eso va el Congreso Pero El gobierno Cuando se sientan Con los gobernadores A hacer los números ¿Les dice cuál va a ser El precio del dólar El año que viene? Y siempre dan un estimado Pero el tema es que Es muy difícil Están guiándose por los futuros Pero más El tema acá El eje está puesto En el número de inflación Exacto Y ahí va a ser la segunda Y la inflación Ya lo tiene 25% Es el que están manejando Y está muy cerca De lo que se había negociado O hablado en su momento Con el Fondo Monetario Internacional Si vos quitás El impacto De esta última devaluación El tema es que cambió Tres o cuatro veces El presupuesto De dólar y de inflación En la Argentina Del 15 El problema es que Nadie le cree el presupuesto Históricamente No, claro Pero Yo entiendo los gobernadores Pero Rodríguez A Kicillof El Cuervo Larroque Estoy nombrando Los legisladores Cristina Kirchner Cristina Kirchner Todo el bloque Del Frente para la Victoria No tiene ninguna autoridad moral Para decir No, este presupuesto No, porque es un dibujo Bueno, igual Acá se Esto no es amor Ni autoridad moral No, no, no No, no Lo quiero remarcar Durante 10 años El presupuesto Era un dibujo Me acuerdo Primero El último Durante 10 años El presupuesto Era con un index ficticio Por eso, no Diana Conti me dijo A mí en cámara Yo no lo leí Lo voto igual Filmos Fue mucho Mucho convencer Lou Sobre todo A las provincias Para que bajen Ingresos brutos Es que no lo convencieron Y eso es lo más grave Todo Que ahora No van a bajar Los ingresos brutos Aparentemente Todo indica Que ningún gobernador Pretende hacer El ajuste por ese lado Es decir Quieren seguir recaudando Sus ingresos brutos Que para algunas provincias Tengo dos preguntas Para ustedes Un extra más Algunos datos más Bienes personales Si En el exterior Tenés una casa Y ya sos propietario Y sumaste un auto Y ya estás Pagando bienes personales Están tratando de ver Cómo se incrementa Va a haber un toquecito De incremento En la alícuota De quienes tienen bienes acá Y también en el exterior Porque después del blanqueo Se presume que hay Al menos 100 mil millones de dólares En bienes de argentinos En el exterior Que si se les aplica Una alícuota Del 1% Como está previsto Redundaría En un muy buen Porcentaje extra De ingresos Pero además Que si no pagas impuestos Si te llevas la plata afuera Y no pagas impuestos La gente te lleva la plata afuera Porque no paga impuestos Claro No lo invierte Se la llevaron en negro Sí Ojo con esto De bienes personales En el exterior De subirla No sé si tiene una alícuota Ahora eso 0,25% es la alícuota Y estaba previsto Que se mantuviera No que subiera Sí Aparentemente Esa es una idea de masa En el medio de esta negociación Pero ¿Qué pasa? Dice Bueno yo pongo Mis legisladores A votar esto Siempre y cuando Esto se utilice Para algo en particular Para un fin específico Que era Morigerá de algún modo No lo voy a explicar Porque es muy técnico Pero el tema de la tarifa Lo que uno paga En algunas tarifas De servicio Que te saquen impuestos Que le reduzcan De algún modo A los ciudadanos Este enorme sacrificio Que estamos haciendo Con este ingreso Que más puede golpear A la clase media Lo que se negocie De acá A las próximas semanas En el presupuesto Porque puede impactar Directamente El bolsillo De todos nosotros Hay un tema Que es clave Que es los subsidios Al transporte O sea En la mesa de negociación Está que el gobierno dice Ustedes fíjense Como lo llevan Pero nosotros El subsidio Al transporte Lo estaríamos quitando Todo entero Y que cada uno Decía Si lo financia O lo financia Entonces ¿Qué pasa? Tienes Córdoba Por ejemplo Que el intendente Si es de Cambiemos Pero el gobernador Es peronista Entonces ellos pueden arreglar Con el gobernador algo Pero el que sufre Realmente esa quita de subsidios Es el intendente Que no tiene ninguna posibilidad De compensar esa quita Y se la traslada entera A los cordobeses Bueno Por eso le decimos el Tetris Es un toma y daca Que a pesar de La buena voluntad general Porque todos entienden Que si más o menos No se hace un consenso Más o menos No se ordena esto El año que viene Digamos puede El año que viene No Este año Puede ser cada vez Más complejo para todos En principio No están ni cerca De lograr un consenso Ni unanimidad Y mañana por eso Medio que hasta ahora El borrador Que supuestamente iba a circular El gobierno lo niega Pero no lo mandó Es que nunca se necesitó Una foto de los gobernadores En la Casa Rosada Para votar el presupuesto El presupuesto se manda Al Congreso Y se ve ahí La propuesta que hicieron El Fondo Monetario Internacional De un recorte exhaustivo En las cuentas fiscales Está recayendo más En gobernadores Que lograron Ordenar sus cuentas Que en el propio Gobierno Nacional Bueno Que los obligó A ordenar las cuentas Está muy bien Pero también hay que ordenarlas Del Gobierno Nacional Y por otro lado Con todas las propuestas Que estamos contando Lo de impuesto a cheque Que sigue Que no se va a poder Reducir ya tanto De ganancias Como se prometió Ingresos brutos Que se mantienen Esto de la alícuota Los bienes personales En el exterior Que suben Con ese paquete De impuestos Más sellos Y algo de inmobiliario ¿Qué significa sellos? No, eso es todo malo Para todos nosotros Son impuestos inventados Que cuando vas a hacer Una transacción De compra y venta Te enteras que existen Pero que en definitiva Son caja importante Para los gobernadores Con ese aparato De impuestos Podrían recuperar La mitad Del recorte Que se les propone Para los gobernadores Eso es poco Gracias Marcela Frente muy bien Bien, vamos a compartir Estas noticias políticas Del día Por un lado La presencia Que estuvieron hoy Los intendentes Del PJ Que ya estuvieron actuando La semana pasada ¿Se acuerdan que fueron A la Casa Rosada A pedir una reunión Con Macri? Hoy fueron a pedir Una reunión con Vidal Los recibieron los ministros ¿No? El secretario de gobierno Y el ministro de desarrollo ¿Qué pidieron los intendentes? Básicamente Justamente La declaración De la emergencia La asistencia social En la provincia De Buenos Aires Les molestó Una declaración De Patricia Bullrich La ministra de seguridad Respecto A estos robos organizados Diciendo que ellos No tienen el ánimo De provocar absolutamente Nada que tenga que ver Con alterar el ánimo En la provincia De Buenos Aires Se mostraron molestos ¿No? Ante algunas declaraciones Desde el gobierno nacional Respecto a este tema Y dejaron en claro La necesidad De la asistencia En los distintos municipios De la provincia De Buenos Aires Estuvo entre otros El intendente De Ituzangó El intendente De Urlingam El Zabaleta Estuvo de la matanza Verónica Magario Y otros intendentes Del PJ Que están reclamando Asistencia En la provincia De Buenos Aires En materia de seguridad Y sobre todo En materia alimentaria Algunos vienen Teniendo reuniones Con la iglesia católica También para coordinar Lo que es la ayuda social Bueno El otro dato Tiene que ver con la CGT ¿Sí? Atención porque Dante Sica Que es el ministro De la producción Hoy estuvo reunido Con el secretario De trabajo Que es Jorge Triaca ¿No? El hombre del nexo Con los gremios Que habló Y que dijo Dante Sica Que están planificando Un encuentro En las próximas horas Con la CGT Los van a convocar Para reunirse Antes Porque el paro Está previsto Para el 25 de septiembre Pero hay gremios Que plantean Adelantar ese paro Nacional Antes del 25 Acero la semana que viene De hecho Por ejemplo Moyano ya dijo Que está en alerta Y movilización Y que van a convocar Para adelantar Las movilizaciones Y las medidas de fuerza Por parte de su gremio Y las dos CTA Mañana van a dar Una conferencia de prensa Donde también propone Adelantar La medida de fuerza Prevista para el 24 Y 25 de septiembre Para la semana que viene Y el otro dato político Bueno Es el que el gobierno Está comunicando ahora ¿No? Es el de la victoria En Marcos Juárez ¿No? Algunos pueden Recordar el caso De Cristina Kirchner cuando dijo Ganamos en la Antártida ¿No? Y había perdido En el 2013 De forma estrepitosa Las elecciones O el propio Adolfo Rodríguez Saco en la mesa De Necochea ¿Se acuerdan? La mesa 86 De Necochea En la provincia De Buenos Aires O Menem en Jujuy Con la Perico Un pueblito de Jujuy Que él destacó Donde habían ganado En el 97 Cuando también Les ha habido mal En las elecciones Cambiemos Destacó La victoria de hoy En Marcos Juárez El presidente recibió No te digo Como un jefe de estado Pero le dio una importancia Enorme a recibir Marcos Peña también Al intendente ganador De la elección De su pueblo Marcos Juárez De 23 mil habitantes ¿No? Imagínate En un país De 44 millones De argentinos Recibir Con pompas Al intendente De un pueblo De 23 mil habitantes Necesitaba esta victoria Y el gobierno Quiso salir A mostrar Que Cambiemos Ganó En Marcos Juárez Aunque En los últimos días Prácticamente Se retiró Digamos Cambiemos Apareció ahora sí Para festejar Con todos los candidatos Que tiene Cambiemos Para la gobernación De Córdoba Hoy estuvieron todos En Marcos Juárez Acá estamos Sí En el sur Acaban de terminar Excavaciones En una de las estancias De Lázaro Báez Mañana siguen Ah Pararon Porque se terminó El sol Claro Ah ok Tres personas En 300 Cientas No 300 Cientas Llamaron al 143 creo que es O 142 No me acuerdo Es un número Es un número que puso El Ministerio de Seguridad De Pratiza Bullrich Para que Si sabes Donde está El posible tesoro De Báez Kirchner Porque son socios En los papeles Y según la Cámara Federal Báez Está Ferro de Cristina Te llevas el 10% De lo que encuentres Estamos hablando De Si está el tesoro De claro Que es un mito Pero que va En el sur No es ningún mito Porque es un mito También Porque la otra vez Contamos A Báez Le encontraron Además de los 60 millones De dólares afuera 200 millones de dólares En autos Sí Casas Estancias Departamentos Falta No, no Por eso Aparecieron ya 260 millones de dólares Pero los cuadernos De nada De nada Muestran que el movimiento De físicos Como le puso Farinia Realmente tuvo mucho que ver Con movimiento de plata fresca Que viajó al sur Bueno, si esa plata Salió de ahí por otros lugares Es una hipótesis Pero No la creen Saber Si todavía queda plata física En algún lugar Y coincidieron Tres testimonios O sea, tres personas Que llamaron por teléfono Se pueden haber puesto de acuerdo Podría pasar Pero en principio Chequearon muy bien La información En la justicia Y en el gobierno Son escépticos Y cautelosos Sobre todo cautelosos Sí Algo está pasando En ese pozo En el sur Y tal vez Empiece a pasar en otros Tres personas Dijeron Es acá Acá es Cruz Hayque Ahí está Que significa Escuchen esto Sí Cruz es Cruz Hayque es lugar Es una de las estancias Es una de las estancias De las arrobas Cuando vas de la ruta De Gallegos A Calafate Lo que se llama Cuesta de Miguez Empieza a bajar La ruta Se ve la estancia Sí Se ve césped natural Significa que Va a estar tirando Ahí agua 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 ¿Pero decir natural eso? No, no Porque no hay pasto No, por eso Exacto Para que crezca el pasto Ahí es agua 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 Se robaba Se colgaba de la luz Se colgaba de la luz Literal Tiene 25 capitales Federales en estancia Lázaro O sea que hay para Buscar fuerte Por eso llamó la atención Que tres dijeron Acá Sí 40 kilómetros Más o menos De donde está La entrada de Cruz Hayque A otra estancia Se llama La Julia Que también es de Lázaro Sí Dijeron acá En este punto En este punto Yo trabajé acá ¿Qué hiciste ahí? Yo Uno de los testigos Más importantes Hicimos un pozo De 15 metros De profundidad Para meter un container 15 metros De profundidad ¿Container? ¿Entero? De 2 metros 70 El container No Según el testimonio No hay Solo plata Atención Habría oro Y diamantes Son escépticos En la justicia Y cauterosos También en el gobierno Esteban 3 días ¿No? 3 días Hicieron varios pozos Sí Encontraron A 15 metros No tiene que estar esto 15 metros 15 metros De profundidad Muchísimo Muchísimo Sí Tenía una constructora Lázaro Tenía que conderla Tenía buenas palas mecánicas Encontraron En principio Con buscadores de metales Después de Empezaron a cabra Y encontraron piedras Piedras grosas Sí, me imagino No, no, no La reina debe ser pedreosa No, no, no Pero no Parece que se llama la atención esto Sí Restos de lo que pudo ser un obrador Sí Con una especie de georadar Metales Abría abajo Sí Tal vez ya hayan llegado A esos metales Y fue una falsa alarma Pero había llamado la atención Que haciendo el cálculo Del georadar A los metales Daba justo 15 metros Hay una persona Los testigos están Muy jugados Con que está ahí Quieren la plata De vuelta Si llamás a este número Del ministerio de Bullrich Te dan el 10% De lo que haya Así es Sí Siguen excavando Mañana van a seguir Y tal vez Con Material tecnológico Que lleven de vaca muerta Porque el terreno Es muy complejo Para seguir Y les falta No Es un espacio Que Les falta Una parte Que no puedo decir Cuánto es Vamos a la tanda Y seguimos con la búsqueda Chao 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 ¡Gracias por ver! Acá estamos de vuelta. Sí, yo estaba saltando un papel. Justo decía yo, Rodríguez Sá, Kicillof, Cristina, no tienen la autoría moral para decir no, el presupuesto este dice la inflación, no sé qué, el dólar. Bueno, pero este es Alberto Rodríguez Sá. Fue el senador. Que ahora es el senador de San Luis. Y presentó el presupuesto, además de que tiene cuatro páginas. Él sí. Es muy rápido de leer. Pero él presentó el presupuesto. Él ya presentó el presupuesto. Es serio. ¿Cuándo lo hizo? No, no es serio. Tiempo y forma. No, no es serio. Y además los argumentos con los que envía a diputados y senadores de San Luis su presupuesto provincial. ¿En serio? Dice, te lo resumas y dice, no hay una inflación que sepamos cuál va a ser, no hay tipo de cambio, no hay dólar, por lo tanto el presupuesto que mandamos no puede ser esta referencia de nada. Lo único que hace es aumentar, no dice en qué va a gastar, lo que sí dice es que van a aumentar 18%. Pero es un presupuesto que no dicen en qué van a gastar. Pero ahora vamos a mostrar porque tenemos el papel por ahí. Estoy buscando una cosa de San Luis que quiere traer ahora, pero mostramos el papel que estoy buscando acá para sumar. Claro, ves que dice directamente, ahí viene la parte más jugosa, pasa más abajo, más abajo, ahí viene la parte muy interesante. Plan de obras públicas. Son los fundamentos. No, después del plan de obras públicas, que no está detallado cuánto gasta en cada deuda, viene el fundamento. Te lo voy a ver escrito yo acá. Fíjate un poquito más abajo, dice que debido al complicado contexto nacional, caracterizado por la falta de un plan de gobierno que marque el rumbo macroeconómico, se hace imposible estimar el tipo de cambio que regirá para el año que viene, conforme a los problemas de público conocimiento, para poder controlar el valor del dólar, cuya consecuencia fue una devaluación del 50% y una caída de las reservas de 10.000 millones. Así que, atento a lo mencionado, dice, al inicio del 2018, la misma fue estimada de un 15 y la acumulada, seis meses, del 2018 es 16. Pero San Luis se jactaba de tener un DEC autónomo, que se medía la inflación. Pero está bien, lo que pasa es que es lo que dice que no puede saber cuánto va a ser. Va a ser el presupuesto provincial. O sea que no se sabe muy bien que van a votar los diputados. No importa, pero no puede saber cómo la inflación es... Pero no tenía un DEC de él, que decía, cuando no funcionaba el nacional. Mirá el artículo 1, dice claramente, fijar la suma de pesos 31.400 millones. O sea, dice, no puedo obtener un presupuesto, pero lo tiene. O sea, es 31.000 millones de pesos el presupuesto para el año que viene de la provincia de San Luis. Entonces, digamos, sus argumentos dicen... No te explican qué lo va a gastar. Exactamente. Obvio, lo que hace es eso. Exactamente. Pero diciendo... A río revuelto, ganancia de pescadores, dice él. Hoy sí con las frases. El tipo de cambio, dice, no se puede saber, no se puede saber inflación. Es que él no lo puede... Nicolás, perdón que te... No te quiero... Pero no lo puede saber porque eso no depende de él. Pero el tipo de cambio había antes cepo cambiario. No, está bien. Inflación tampoco había antes. El artículo 7 directamente dice el número de cargos que va a tener la administración pública y también la cantidad de... Eso lo mantiene constante. 30.898 puestos en la administración pública. Cuatro páginas. Y ahí termina. Listo. Artículo 9 es el último y termina ahí. Dice comunicar al Poder Ejecutivo y archivar. Así termina el presupuesto de Rodríguez Sala, provincia de San Luis. O sea, piensen ustedes que un presupuesto tiene letra por letra destinado cuánto... La ley de leyes. La ley de leyes. Cuánto vas a gastar en cada uno de los sectores. Cuánto para los jurados, cuánto para los docentes, cuánto vas a gastar en la República Pública, en cada ente público. Es una carpeta así, yo no sé cuántas hojas puede tener, 700, no sé, mil hojas, un presupuesto nacional. En la provincia puede ser un poco menor porque hay menos obras, menos gente, pero no de tres páginas. No, no. No dice cuánto cuesta cada obra, por ejemplo. No dice. No dice. No dice claramente cuando vos ves la letra de vamos a hacer tal ruta, tal obra, pero no dice cuánto va a salir porque... Robé la carranza, la que hacía la obra pública ahí, que ahora está complicada con una denuncia de que hacían obras públicas, no había llegado a San López. Sí. No se sabe ahora, capaz así, pero a un precio se la tiro ahí. Aduce problemas macro, que puede tener razón, porque en general en la Argentina muchas veces los presupuestos fueron dibujos, ¿no? De hecho el último presupuesto de este año también terminó siendo un dibujo. No sé si se acuerdan de memoria, les pregunto por los dos si saben, si no saben, no saben, pero el asunto del Congreso, las dos cámaras de San Luis, el componente de la oposición. ¿Pueden decir que tienen que negociar mucho con todos los legisladores? Nada. Están negociados, ganaron rotundamente, después de haber perdido las PASO, terminaron ganando el año pasado la elección de forma continua. Sí, no, 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 esto sale. Te mando un cheque de 31.400 que me tenés que pagar, vos en nombre de todos los ciudadanos de San Luis, firmamelo. ¿Sale o sale esto? Toma todo, como en la perinola. Vamos a la tanda, que Nicolás, después te queda algo en la búsqueda del tesoro, ¿no? Vamos a la tanda. Diamante. Con ustedes, Nicolás Muñeschi. Sí, va a seguir la causa de los cuadernos, se va a expandir, si es que todavía se puede expandir más, la causa del juez Claudio Bonadio y de Carlos Stornelli, que sea tal vez la causa de corrupción más trascendente del retorno de la democracia hasta hoy, en 1983. Va a haber más medidas de prueba. Sí, se van a resolver las situaciones procesales muy pronto. Sí, pero hay nuevas pruebas que no se conocen. ¿Como por ejemplo? No, se conocen. Cristina no solo tenía cuadros en el sur, sino en su casa de Juncal. ¿Originales? 30 cuadros, esculturas que fueron trazadas. Puede tener además derivaciones lo que se encontró en el departamento del quinto piso de Juncal con los otros, porque se encontraron, por ejemplo, un montón de papeles de la asociación de Néstor Kirchner, donde se reclaman terrenos, supuestamente a Lázaro Báez, pero un montón. Dicen, queremos este, queremos este, queremos este. Esto es nuestro y no me lo dan. Este es nuestro, este es nuestro, este es nuestro, este es nuestro. En Gerayke se llama, no, Cruzayke. ¿Tú lo dejó? ¿Cruzayke o Gerayke? ¿Cómo se llama? No, Gerayke es como una especie de barrio donde vive Máximo Kirchner en Río Gallegos. Ah, me parecía. Pero la estancia se llama Cruzayke. Esta parcela, este departamento es nuestro. Todos esos papeles que se encontraron de la sucesión. Además, un departamento que compró la multifacética Romina Mercado, que es... La sobrina de Cristina. Sí, prima de Máximo. La hija de Alicia Kirchner. Claro, que fue empleada de la Procuración del Tesoro del Banco de la Nación, de Sacimiento Carabonífero Río Turbio. No, la fiscal es la hermana. Es la hermana, perdón. Natalia. Compró un departamento, era empleada de Cristóbal López. Bueno, hay una compra de un departamento ahí y más cosas, y más cosas. ¿Esta en el departamento? Solamente en el departamento de Juncal. Y el cassette estaba, ¿no? El cassette de K. Sí, rotulado como si fuera de la SIDE. ¿Cómo rotula la SIDE? No sé, pero tuvo que ver con lupa. Y la propia policía dijo esto... ¿Hay que poner luz negra como en las películas para que se vea mensajes secretos? No, no, bueno, tal vez ya lo hayan escuchado. Después, ¿se acuerdan que habían encontrado carpetazos de...? Eso en el sur. Sí. En general... Son inofensivos. Sí, en general. Ojo con la escucha telefónica a la barric. La barric Gold, te referís, que es la minera. Sí. Porque ahí sí podría tener problemas. Porque aparecieron, recordemos, carpetas como... No membretadas. Carpetas como... No, caratuladas con... Por ejemplo, yo te digo una. Caso Petrobras involucra a Tecinte en un caso de corrupción. Exacto. Pero después había una de Bonadio, había una de... Sí, sí. Bueno, ahora de memoria había una de Grupo Clarín. Había todo tipo de carpetas. Sí. Pero en principio se trataba de... Es información de inteligencia, pero que no fue oficialmente hecha por la SIDE del doctor Parrilli. Oficialmente hecha. Así es. Y hay un nuevo querellante en la causa. No había ningún querellante. Bueno, ahora hay alguien que dice... Quiero saber qué dice mi carpeta que encontraron en el sur. Antonio Estiuso. Ah. Ex jefe de... Es querellante. No, no, pero... Quiere... Es curioso. Está curioso. Quiere saber... Se presentó en la causa de su abogado. Dice, quiero ver esa carpeta. Porque a ver si es la misma información con la que me hicieron alguna de las denuncias por las que hoy estoy en tribuna le he denunciado. Es que entonces ahí se va a dar vuelta la situación y probablemente él sea el denunciante, no el denunciado. Exactamente. Son solo, pero cositas chiquitas de las que van derivando esta causa que es muy importante. Acabamos de decir, Bonadio le devolvió al Archivo General de la Nación... La carta. La carta que se supone que es original de San Martín O'Higgins. Y el prontuario. El director del Archivo General de la Nación, Emilio Perina, que estuvo acá, declaró... Para mí es comprada en el Mercado Negro. Problema. Y el prontuario de Hipólito Yrigoyen, que se sabe que alguien se lo llevó del Archivo de la Policía Federal. Sí. No, que fue Cristina Kirchner, eso no se sabe. Alguien se lo robó, entonces, si fue comprado, fue comprado... Nos vamos, Nicolás, que está Patricia Bullrich lista. Podría seguir hablando de los 38 cuerpos de la causa, así que pará. Pero están las 10 y 3. En este momento está Patricia Bullrich lista para hablar con Joaquín Morales Solán desde ya. Exactamente. ¿No nos vamos? Ella sabe en serio de lo que pasa en el pozo. No creo que lo cuente porque eso es... No, estoy trabajando. Vamos a la... Bueno, no nos vamos a ninguna, vamos a esta mañana. Ya no. Con Patricia Bullrich y Morales Solán. Que descansen, es lunes, es difícil para todos. Chau. No. 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 Gracias por ver el video.